Una vivienda de esta, el costo de producción nuestra, puede estar en el orden máximo, máximo, de 10 mil dólares. La ponemos en 15 mil, pues. La construimos y la entregamos ya en mano, en el mercado internacional. Ah, ¿qué les parece la idea? Yo se lo vengo diciendo hace tiempo. Pero para eso necesitamos poner toda la industria, esta fábrica, Petro Casa y todas sus fábricas, y toda la capacidad industrial del país, al 100% de producción. No hay excusa. No, 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 no hay excusa. Yo no acepto el bloqueo gringo como excusa. No le acepto la excusa a nadie de que por el bloqueo gringo yo estoy haciendo esto y no pude hacer esto. No hay excusa. A nadie le acepto esa excusa. A nadie. Si a usted lo ponen al frente de un ministerio, de una empresa, de una responsabilidad, usted tiene que parir resultados y parir soluciones. Y Venezuela tiene que llegar al 100% de la capacidad de trabajo, de la capacidad productiva, sin excusas de ningún tipo. Ataques imperialistas habrá hoy, mañana y siempre. Y Venezuela debe construir su prosperidad económica, su felicidad y su socialismo contando con el ataque imperialista. Y sin ponerlo como excusa, lo denunciamos en el mundo como actos criminales, como crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Los denunciamos y los denunciaremos. Exigiremos toda nuestra vida que levanten todas las medidas crueles contra Venezuela, pero no las pongamos como excusa. Ha llegado la hora de producir, de construir, de avanzar y de crecer como patria. Es una orden. No hay excusa. Basta de excusa. Basta de excusa.